Hola, muy buenos días, aquí comienzan los deportes con DeporteandoTV.com en el informativo del Eje Cafetero. Llegan las semifinales del Future, ITF femenino que se realiza en el Club de Comercio de Pereira. Solo una colombiana sobrevive a estas semifinales, ella es María Fernanda Erazo. La barranquillera María Fernanda Erazo se instaló en las semifinales del Torneo Internacional Femenino de Tenis Pereira 2017. En el año pasado obtuve el título, esperemos que este año también se dé, pues vengo con todas ya, como digo yo, paso la página del año pasado y esta vez estoy enfocada en este torneo. La colombiana derrotó en un interesante partido a la jovencita mexicana María José Portillo con parciales 4-6, 6-3 y 6-1. Este viernes buscará un cupo a la final cuando se enfrente a la norteamericana Anastasia Nefedova, quien venció en un largo compromiso a Andrea Wedun de Guatemala con marcador 4-6, 6-3 y 7-5. Todas estamos acá para llegar a una final, pero esperemos que esta vez también se me dé a mí y qué rico poder estar jugando nuevamente acá, como dije anteriormente, con el apoyo de todos ustedes. Y no, yo vine a darlo todo y a ir por ese título nuevamente. Emily Appleton, de Gran Bretaña, también avanzó a semifinales luego de ganarle a Paula Andrea Pérez en un cómodo encuentro con parciales 6-1, 6-1. Ahora jugará ante la argentina Carla Lucero, quien venció a la siembra 2 del torneo, la boliviana Noelia Ceballos. Con desilusión, la tenista peregrana Sofía Munera se despidió de este evento. Después de tener un buen año, no logró llegar a las semifinales de El Future, femenino que se realiza en el club de comercio. Bueno, pues fue un torneo difícil. Ayer perdí contra una americana y no me sentí muy bien. No jugué tan bien como me hubiese gustado, pero igual siempre es muy chévere venir a mi ciudad y jugar. Este año ha sido un año feliz para mí, digamos que me he sentido bien y cumplí las metas que me propuse el año pasado, que volví a Los Junior porque quería jugar Grand Slams y pues este año pude jugar el Roland Garros y el US Open. Entonces eso me dejó muy contenta y ya seguir entrenando y ahora empezar con más torneos profesionales. Ahora voy a ir a Cúcuta a jugar El Futuro y ya después de eso me voy a graduar del colegio, entonces me voy a venir aquí a hacer todo eso, pero sí el próximo año empezamos con más torneos. Sí, digamos que he estado contenta con lo que he hecho, pero también me hubiese gustado un poquito más. Digamos en estos momentos no me siento en mi mejor nivel tenístico, pero bueno, esperemos que el próximo año todo sea mucho mejor. Hoy creo que digamos este año con el tema de entrenadores y eso ha estado cambiando bastante y eso no he podido estar como en un lugar muy estable, entonces eso es lo que yo creo que me hace falta. Esta vez vamos a felicitar a la Liga Rizaraldense de Gimnasia que está cumpliendo 45 años de formación deportiva. Y es que en 45 años la Liga Rizaraldense de Gimnasia ha tenido momentos brillantes tal y como se vive actualmente bajo la administración de William Cano, que desde la presidencia de la entidad le ha dado el impulso necesario para convertirse hoy en una de las mejores del país gracias al aporte de técnicos y monitores encabezados por la entrenadora cubana Jordania Caridad Corrales Camacho. Estoy muy feliz, agradecida a la Liga Rizaraldense de Gimnasia, empiezo a formar parte de esta bella familia a partir del año 2016 que llega acá en junio, pero muy amañada, como dicen acá, muy contenta, feliz, porque pienso que el logro es de todo y sobre todo a los nuevos retos, a los nuevos retos y las nuevas victorias que nos esperan, pues muy agradecida, una gran satisfacción de pertenecer a esta familia y nada, un feliz aniversario 45, muy grande y a lo ancho. Uno de los grandes logros de la gimnasia de Rizaraldense en los últimos años, además de las múltiples medallas en eventos nacionales e internacionales, ha sido la presencia de Mariana Sánchez, de la delegación que por Colombia estará en los Juegos Deportivos Bolivarianos en 2017. Pues la perspectiva es clasificar en algunos aparatos, como en aro y en pelota, tratar de conseguir un muy buen puntaje para ayudarle al equipo y pues también en lo general e individual, pues tratar de conseguir una medalla. Mucho orgullo, nos sentimos muy felices porque nos han formado como personas íntegras y pues nada, felices. Felicitaciones para la Liga de Rizaralda de Gimnasia, que llega a 45 años, siendo una de las más destacadas de las 18 regionales existentes en el país. Con el fin de masificar el baloncesto, en el Coliseo Mayor de Pereira se llevará a cabo un torneo regional. Desde este fin de semana hasta el lunes festivo, Pereira será sede del Torneo Nacional de Baloncesto que se desarrollará en el Coliseo del Colegio Gimnasio Pereira, evento deportivo que contará con la presencia de diferentes clubes del país. Equipos del Valle del Cauca, Quindío y Rizaralda protagonizarán las competencias. Nóminas de Tuluá, Cartago, Cali, Santa Rosa, de Cabal, Pereira y Armenia se darán cita en la Querendona, Trasnochadra y Morena, un lugar que ha acogido tímidamente torneos de baloncesto realizados por diferentes clubes. En esta oportunidad, en un gesto competitivo entre ciudades y departamentos, el llamado lo atendieron el Knights de Tuluá, Club López Unidos de Cali, Fénix de Cartago, Black & White de Armenia, Gimnasio Contemporáneo de Armenia, Raptors de Pereira y Club RZA de Santa Rosa de Cabal. Los partidos se jugarán desde las 8 de la mañana, los días sábado y domingo, y el lunes la final será después de las 2 de la tarde. Esta es una nueva experiencia para el equipo pereirano Caneí Basketball Club que ha organizado este torneo. Ellos han tenido roce en campeonatos a nivel local y nacional, por lo que esperan no ser inferiores a este nuevo desafío. Una vez más, las dificultades para desplazarse marcaron el camino del Deportivo Pereira. Esta vez se enfrentará al Real Cartagena en la ciudad de Heródica. El paro de pilotos sigue siendo de las suyas en el país y el Deportivo Pereira no está exento de afrontar los inconvenientes. Por ello, el equipo deberá viajar en varios grupos hacia Cartagena este viernes para afrontar el sábado el primer juego de los cuartos de final ante el cuadro de esa ciudad. El grupo principal de 18 jugadores y preparador físico se desplazarán en vuelo charter y el resto de la delegación lo hará en vuelos comerciales desde Pereira y Armenia. Ya en lo deportivo se prevé el regreso de Luis Mena a la lateral derecha y la presencia de Diego Espinel en la zona de volantes. Con mucha alegría, mucha motivación, esperando nuevamente la oportunidad. Mientras tanto estoy preparándome al 100% para cuando me toque. Bueno, ya sabemos que es un rival complicado de local. Siempre con nosotros es una final aparte. Pero nada, nosotros ya olvidamos lo que fue el partido contra Barranquilla. Ya estamos metidos y llenos en el próximo partido, con los pies sobre la tierra y para dar lo mejor de nosotros. El partido es todo contra todos. Sabemos que utilizaron mucho las bandas. Creo que debemos contrarrestar eso un poco, estar bien parados, concentrados y atentos para cuando se dé la idea de juego de ellos. Y nada, aprovechar los espacios que nos queden y la oportunidad que nos quede de marcar. Otras novedades podrían ser las presencias de Álvaro Meléndez y Harold Reyna en el frente de ataque. El juego entre matecañas y heroicos será el sábado a las 3 de la tarde en el Estadio Jaime Morón de Cartagena. Las disciplinas de combate siguen siendo importantes para el deporte en Rizaralda. Esta vez fue el Hapkido quien dio resultados para el departamento. La Liga Rizaralda de Japkido asistió al primer campeonato nacional Interligas Categorías Mayores Modalidades Juegos Nacionales 2019, realizado en las instalaciones del Coliseo Evangelista Mora en la ciudad de Santiago de Cali los días 27, 28 y 29 de octubre, promovido por la Federación Colombiana de Japkido y organizado por la Liga de Japkido del Valle. Al evento asistieron 153 deportistas de 11 delegaciones, Antioquia, Bogotá, Cauca, Caldas, Cundinamarca, Huila, Nariño, Gindío, Rizaralda, Tolima y Valle. El campeonato buscaba implementar las categorías que van a disputar medallas en los Juegos Nacionales de Bolívar en 2019. La delegación risaraldense obtuvo una medalla de bronce en salto largo con Daniel Garcés y se logró ubicar a 2 deportistas entre los 7 primeros en salto largo, 2 entre los 10 mejores de salto alto, 1 entre los 7 mejores en defensa personal y 4 entre los mejores 10 de cada categoría de combate en que participaron. Rizaralda ocupó el séptimo lugar por equipos en el evento. El campeón absoluto fue la Liga del Valle con 18 medallas de oro, seguido de Antioquia con 4 medallas de oro quienes se distribuyeron las 23 medallas en disputa. El tercer puesto fue para Quindío por obtener dos medallas de plata. El evento sirvió para adicionar las posibilidades de medallas en las próximas justas nacionales. Hasta aquí nuestras noticias deportivas, estaremos de regreso el martes, Dios mediante, con toda la actualidad deportiva del Eje Cafetero. Feliz fin de semana.